¿Qué es el amor? Y aún no se me figura que me toca Aqueste oficio solamente en vida Mas con la lengua muerta y fría en la boca Pienso mover la voz a ti de vida De este verso de la égloga tercera de Garcilaso de la Vega Pedro Salinas toma en su honor La voz a ti de vida Para dar título a su primer libro de la triología Al amor, junto razón de amor y largo lamento Publicados entre 1933 y 1938 En la voz a ti de vida Pedro Salinas juega con el verso libre En una llamada lírica del vocativo La voz del poeta llama a la amada Canta, para y por ella Transita las emociones y las observaciones Que en él despierta En una búsqueda En una búsqueda del sentido Que el amor Que la experiencia del amor Aporta a la vida Y más Si Por detrás de las gentes Te busco No en tu nombre Si lo dicen No en tu imagen Si la pintan Detrás Detrás Más allá Más allá Por detrás Por detrás de ti te busco No en tu espejo No en tu letra Ni en tu alma Detrás Más allá También detrás Más atrás De mí Te busco No eres Lo que yo siento de ti No eres La que me está palpitando Con sangre mía en las venas Sin ser yo Detrás Más allá te busco Por encontrarte Dejar De vivir en ti Y en mí Y en los otros Vivir ya detrás de todo Al otro lado de todo Por encontrarte Como si fuese morir Y sí Mucho más Se puede contar De Pedro Salinas Y por supuesto Leer Así que Si estás buscando Poesía De temática amorosa Puedes recurrir A Pedro Salinas Un gran referente De la literatura española De p hatı A Pedro Salinas De la clavir De labars ¡Gracias!